Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la familia ajedrecística que diariamente nos encontramos en Ajedrez Online Jaquemate? Mi nombre es Ernesto Antonio Rondón Montero, vivo en el país Venezuela, en la ciudad de Maracaibo, en el estado de Zulia. Quiero conversarles un poco de que he sido profesor de ajedrez por más de 12 años. Aquí hay unos libros que quiero mostrarles. José Raúl Ajedrecista de la Federación Venezolana de Ajedrez, donde tienen algunas clases detalladas, bien elaboradas, muy interesantes. También aquí tengo por qué el ajedrez es importante en las escuelas. Me parece sumamente importante que el ajedrez llegue a los niños para enseñarles valores, principios, modos de pensamiento. Es genial. Y aquí está el arbitraje del ajedrez para docente de la Federación Venezolana de Ajedrez, por el autor Juvencio Blanco, donde reglamenta el juego del ajedrez, que tiene que estar basado en unas normas, en unas leyes. Y como todo en la sociedad, tiene que haber normas y reglamentos. Soy sociólogo, soy abogado. Para mí el ajedrez online ha sido maravilloso, una manera de conseguir amigos. Tengo un amigo, por cierto, en la ciudad de Málaga, en España, se llama Antonio. Tiene el Miki Antonio Super, me envió un libro maravilloso. Bueno, estoy muy contento con él. Y bueno, me ha servido también para encontrar mis amigos. Le he dicho a varios alumnos que he tenido que frecuenten Jaquemate, para que practiquen, para que experimenten, para que tengan experiencia, para que se foguen. Y bueno, ha sido genial en verdad este sitio, lo cual ya tengo ya bastantes años. Y espero seguir continuando, Dios mediante, divirtiéndome y reuniéndome con todos mis amigos ahí en Ajedrez Online, en el portal de habla hispana, para todos los iberoamericanos, el portal de Jaquemate.org. Muchísimas gracias. Ernesto Rondón está para servir. Hola a todos, yo soy Mauro Amaral, de Sao Paulo, Brasil. Soy árbitro internacional, director de la Confederación Brasileira de Xadrez, y creador del sitio xadreistotal.com.br. Acredito que el xadrez trae muchos beneficios a los jóvenes, ayuda en las materias de idioma, en la escuela, capacidad de concentración, matemática, cálculo y otros beneficios para las crianças. Há muchos años, yo soy colaborador del Internet Chess Club, o ICC, cuja tecnología permite aproximar el xadrez online de los jóvenes. Gracias a los programas educativos de Educared y de la Fundación Telefónica en Brasil, y en muchas partes de América Latina, estas herramientas son accesibles para la educación. Hola, soy Eduardo Bermúdez, de Barranquilla, Colombia. Juego en jaque mate hace ya más de 10 años. He jugado con varios niks, el que más he usado en años recientes es el jaguaro. Jaque mate es un portal de ajedrez que realmente ofrece gratuitamente excelentes condiciones para jugar. En mi opinión, el ajedrez online ha catapultado muchísimo la afición ajedrecística mundial. Yo mismo puedo jugar muchas veces partidas que de otra manera no hubiera podido jugar por mi trabajo. El ajedrez es muy importante, por ejemplo, en mi profesión me ha ayudado muchísimo. Alguna vez, yo que soy profesor de filosofía, me dijeron que porque en vez de jugar algunos torneos, de vez en cuando no me dedicaba mucho más a mi profesión y me podría ir más exitosamente. Y yo dije que precisamente estaba en mi profesión de filósofo porque el ajedrez me había llevado hasta ello, porque me fortaleció valores como concentración, reflexión, paciencia. Y creo que el ajedrez online va a ayudar a muchas personas que de otra manera no hubieran podido acceder al juego. Dentro de mis intereses está también escribir sobre ajedrez. Yo soy miembro del comité editor de la revista Ajedrez en Colombia, revista online ajedrezencolombia.com. Ahí he publicado varios artículos sobre ajedrez, como Ajedrez Blitz Cerebro y Cerebel. Y también investigo sobre ciencias cognitivas y filosofía, sobre temas de ajedrez en filosofía de la mente, el ajedrez en la psicología cognitiva. Ya sabemos todos que ha tenido una gran tradición de investigación en ajedrez en ciencias cognitivas y se le conoce como la drosófila de las ciencias cognitivas, como dijo alguna vez el premio Nobel Herbert Simon. Acá estamos filmando a los chicos de la Escuela Argentina de Ajedrez en la clase que ahora vamos a empezar a dar. Están haciendo unas partidas antes de que hagamos la clase teórica en el tablero que se encuentra allí en el fondo. Este es uno de los lugares más tradicionales que existe en Ajedrez en Argentina. Y acá se enfrentaron en 1927 José Raúl Capablanca y Alexandra Leckin por el título mundial. Un placer saludar a los amigos de la Fundación Telefónica de España valorando todo el apoyo que ellos tienen al ajedrez de distintas maneras y sobre todo a través del portal de ajedrez Jaque Mate. Hay que reconocer que el ajedrez hoy por hoy ya está afianzado como una herramienta pedagógica y realmente que ustedes ayuden al desarrollo del ajedrez mediante el apoyo que brindan es fundamental para que los niños puedan desarrollar sus habilidades intelectuales y tener una mejor capacidad para la toma de decisiones que son justamente herramientas que en el futuro van a necesitar con extrema necesidad no solo para su vida individual sino como para su trabajo en sociedad. Me gustaría ahora luego de agradecer la labor que ustedes realizan conocer la opinión del director de la Escuela de Ajedrez del Club Argentino el maestro Nicolás Fiori. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Fiori y soy director de la Escuela del Club Argentino de Ajedrez. Quisiera felicitarlos por el excelente portal que tienen es una herramienta de desarrollo muy importante no solo para todos los chicos de España sino de Hispanoamérica aquí en Buenos Aires, Argentina utilizamos y potenciamos y siempre promocionamos su portal para que nuestros alumnos puedan disfrutar y crecer con las clases que también ustedes han sabido subir a esa web. Felicitarles a ustedes y espero que puedan seguir durante mucho tiempo más ayudando al desarrollo de la ajedrez alrededor de Hispanoamérica. Gracias.